Hola, hola amigos, ¿Cómo están? Siete de la mañana en punto, ocho de la mañana en Patagonia, este martes treinta y uno de mayo. Se nos va el mes, y comienza ya el del ombligo, el de la mitad, el mes de junio. Momento del balance, al término de una primera rueda que nos dejó tres punteros. Colo Colo, la Unión Española, y el sorprendente Newblense. La resolución, por supuesto, marca de que si el torneo terminara hoy, Newblense y Colo Colo debieran jugar un partido definitorio. Lo cierto es que las loas para el equipo de Chillán son muchas y muy merecidas. Un cuadro hecho con jugadores que algunos descartaron, otros sencillamente no confiaban. Juveniles que son también desechos de equipos grandes, y se arma a partir de la convicción de un técnico como Jaime García, que logra sacarle rendimiento y por sobre todas las cosas, convencerlos de una idea. De una idea de jugar al fútbol de un modo desenfadado, tal como anoche lo hicieron en el Estadio Monumental. También hay que reconocer que Colo Colo ha vivido un bajón después de la eliminación de Copa Libertadores, y las lesiones lo van minando mucho al equipo de Quinteros. Pero ayer, Newblense fue un equipo capaz de jugar de igual a igual, dominar la pelota y discutirle la posesión, llegando al arco también con peligro a través del Pato Rubio, de lo que hacía el Nico Guerra, y por supuesto también del buen trabajo de Moya. Y claramente un equipo atrevido, un equipo que no le tiene miedo a las canchas grandes, y que de hecho, si uno analiza la mano de García, ya la temporada pasada le sacó seis puntos a Colo Colo. Ahora va con uno de los seis posibles. Y ciertamente es una satisfacción que un equipo de provincia llegue tan alto. Pero no podemos olvidar de que este torneo ha sido también bastante mediocre. Primero por la enorme cantidad de técnicos que fueron despedidos de sus clubes, cuando ya recién alumbraba el inicio del campeonato. Y también, por la decepción enorme de la Universidad Católica, el tetracampeón, campeón vigente, y la Universidad de Chile que no logra levantar cabeza. Ellos son los llamados a protagonizar. Y sin embargo, ese lugar lo han ocupado equipos como Newblense en primer lugar, Curicó, Cobresal, O'Higgins y el propio Everton. Es decir, un torneo marcado por la presencia de los clubes de provincia. Y aquí yo es muy sano, pero sin una hegemonía clara. En los torneos anteriores, donde la Católica fue campeón, aquella condición la empezaba a marcar al término del primer semestre. Hoy día Colo Colo no lo ha podido hacer con la holgura que quería. Sin embargo, sigue siendo el principal candidato para un torneo que de seguro va a tener muchos cambios en lo que viene. Con los titulares arrancamos la presente edición de Red Goal en La Clave.